A partir del próximo año, en el primer trimestre, según dijo el ministro Florencio Randazzo, a partir del primer trimestre del 2015, los rosarinos vamos a poder unir Buenos Aires a través del tren. Pero ahora se agregan otras posibilidades. Claro, en realidad son proyectos que venían dando vuelta. Por ejemplo, el tren de Cañada de Gómez-Rosario, ayer el secretario de Transporte y a San Lorenzo también. Ese es el proyecto. El secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, dijo que se está estudiando el tema. Claro, falta una parte fundamental para este proyecto, la plata, el financiamiento, distinto a Buenos Aires que ya está muy avanzado. Son 240 millones de pesos lo que hay que conseguir, pero la idea está dando vueltas y posiblemente en un plazo no tan largo sea repuesto este servicio. Tras el anuncio del secretario de Transporte de la Nación sobre la reactivación del servicio de tren que unirá a Rosario con Cañada de Gómez, desde la asociación Amigos del Riel celebran la medida y esperan que se haga realidad luego de que se perdiera en 1977. Es una excelente noticia de llevarse a la realidad porque significaría que Rosario recupere, Rosario y todas las localidades, hasta Cañada de Gómez, un servicio que perdimos en el año 1977 por una decisión arbitraria del gobierno militar de entonces. Entonces, tengamos en cuenta que en el año 1975, por ejemplo, teníamos 17 trenes diarios a Cañada de Gómez, un servicio de muy buena frecuencia y bueno, eso se perdió y lamentablemente las localidades intermedias y Cañada de Gómez y también Rosario, perdió una herramienta de transporte realmente interesante. O sea, tengamos en cuenta que en ese momento, con el material ya no en las mejores condiciones, uno tomaba el tren en la estación Rosario Central y podía llegar a Fisherton en 19 minutos. Hoy, cualquier línea de transporte demora el doble de tiempo en hacer ese recorrido y eso se puede transpolar al transporte, al caso de Funes, Roldán, Carcaraña, etc. Obviamente también Cañada de Gómez.